hola soy rey y aquí estoy con motos por manager y la escudería williams a gran premio de río de janeiro en brasil décimo noveno penúltimo en la temporada hace dos carreras corremos aquí con un segundo y tercer puesto pero con todos los libres y los la cual y la q1 no están demostrando que tengamos aquí muchas opciones es que bastante atrás con una sola vuelta eso sí a evitar quemar neumáticos los rostrosos un has un mclaren y un racing point que han caído muy lejos de los mejores tiempos que bueno betel ha sido cuarto está aguardando algo supongo nos ha costado mucho coger coger los reglajes perfectos de hecho no sé si aún los tenemos efectivamente seguimos con problemas lo que consigo de una cosa lo pierdo de otra y me está costando bastante vamos a poner no sé si es que aunque mueva esto ahí efectivamente vamos a ver si ahí nos aguanta vamos con un neumático nuevo ahora se nos pasa a otras cuartas partes de lo mismo y aquí lo que necesito es esto casi por aquí a ver si haces esto y clavas eso está demasiado desplazado bueno vamos a ver ahí buscando reglajes aún en q2 vamos a ver si no vale con una vuelta pero bueno no vale como estamos yendo parece complicado temperatura del neumático pero no es la perfecta, mejor parcial primero para Russell, demuestra que Verstappen no está muy fino, la envuelta de Russell, de momento, bueno, Russell a tres décimas, Verstappen a cuatro, bueno, puede valer, eh, a la envuelta de Russell, a la envuelta de Russell, sí, sí, que dale Claire por ahí, pero bueno, muy buena vuelta de Russell, yo creo que estamos, eh, estamos con los dos, otra cosa es que si hemos conseguido, si hemos conseguido mejores reglajes, bueno, aquí no, ahora nos hemos pasado por el otro lado, así, bueno, podemos hacer una prueba aquí, metiendo un neumático usado, simplemente por intentar dar con el reglaje, vale, sabemos que lo tenemos que poner, yo creo que ahora, yo creo que ahora sí, vale, vamos a dar una vuelta con un neumático, estoy por usar este, bueno, qué mal, esto no lo vamos a usar ya, este que es el actual y no se pierde tiempo, venga, se puede haber dado solo la vuelta de salida, ahora sí, aunque mejorable, pero bueno, lo dejamos ahí, al final, cuartos y sextos, Leclerc primero, el segundo Norris, tercero, Russell cuarto, bastante sorprendente esta Q2, acá hay un Ferrari, acá hay un Mercedes, un Red Bull, bueno, no me había fijado, pero vaya destrozo que ha habido, en esta Q2, un Russell mejorando por mucho el tiempo de Q1, mejorando Verstappen, bueno, vamos rápido por un intento, este que lo haga con uno usado, que es un poco absurdo, a ver, que me estoy liando, bueno, CES, eso es un poco absurdo, las temperaturas sin nada más tener que haber jugado nada no son tan buenas las de Russell vuelta rápidamente pero no hay nadie haciendo vuelta ya vete en los laquita, una décima y ojo a Russell a menos de una décima increíble como está yendo Russell aquí a medio segundo nos ha metido Vettel pero mejor Russell que Verstappen esto está siendo muy sorprendente la forma de Russell muy alta la de Verstappen muy baja está revelando Russell con Verstappen terceros y cuartos muy buenos tiempos difícil mejorarlos y Russell con un neumático usado y haciendo malas temperaturas de neumático es increíble bueno vamos allá neumático nuevo vamos a ver que pueda ser Russell con uno nuevo vamos a ver que pueda ser a ver que no se enfría el freno se enfrió lo suficiente vamos a ver ahora no mejora russell tampoco verstappen la vuelta ha sido muy buena y va a ser difícil mejorar mejora y además estamos perdiendo plazas y no mejoramos no mejoramos al final cuarto y sexto russell por delante por muy muy poquito muy apretado todo en esa parte central y también la pole porque vete le gana por 50 centésimas a gotas no ha conseguido mejorar no mejora los tiempos de cudos eso no es buena señal claro aquí lo estaba viendo luego y no me da cuenta que hemos usado el neumático para hacer ese intento de reglajes que era el que habíamos hecho el tiempo con cubos así que acabo de cargar la salida de russell directamente que le vamos a meter tenemos poca experiencia de blando aquí no se gasta tanto pero va a tener que meter un blando a ver si la salida la puedo hacer buena pero hemos cometido un error al reutilizar ese neumático de hecho debería russell no apretar tanto va a ser una salida prácticamente va a tener que entrar en la primera vuelta a que apriete casi un error grave ese mucho blando está haciendo buena salida pero está penúltimamente que decimos primero no hacía un segundo bueno ras el que está on fire recuperando esta pen vamos a usar esto ahora en esta parte vamos a usar esto hacemos así este hacemos así pero entra ya vamos a volver a usar aquí energía y nos ponemos terceros a esta vez a ras el entrando el hombre nada que se ha ido vamos a ver si podemos con norris es momento un poquito de poner el híbrido está pegando muchísimo botas y no sé si aguantar una más se que se va a tener que haber entrado bueno ahora la pregunta es que neumático poner no hay mucha diferencia de rendimiento si con el ultra pero como blando y super blando no así que vamos a poner un blando para luego intentar meter otra vez un ultra aunque no sé lo tenemos que meter blando blando se nos pega botas nos quedamos sin goma somos los que estamos encabezando el grupo ahora sufriendo mucho gente no entra aguantándole bastante los neumáticos un error en el izquierdo trasero bueno vamos a tener crudo en este error se ha adelantado a rasel que le vamos a decir que nos deje pasar no deja pero se revela como siempre no es no claro sí y bueno estamos que está haciendo de rasel a lecler nos da un poquito de vida no entonces somos aún así a pesar del error somos los segundos de los que hemos hecho cambio de neumático por el antenas que se había escapado bien en rasel haciendo ese tapón vamos a intentar conservar un poquito si también puede enfriar el poquito la goma muy fuerte ahora riquiardo pegando a rasel incluso a verstappen yendo muy rápido rasel yendo muy rápido rasel yendo muy rápido rasel otra vuelta más aguanta bastante este neumático que hay que enfriar lo bueno es que además Russell está por delante con gente que tiene animático bueno, ahora ya no puede animático más rápido se frena bastante ojo que viene vamos a usar un poquito aquí de energía y ahora está poniendo posidiones Russell ha aguantado lo que ha podido o que nos metemos en tráfico y hemos gastado antes la energía si enfriamos un poquito y podemos apretar que queda aquí a esta gente nos defendemos del Renault avanzamos un poquito metemos neutral que de tráfico hay aquí eso no nos viene nada bien tenemos mucha energía vamos aquí conservamos vamos a conservar aquí un poquito también que quitarse aquí a este que está haciendo un destrozo enorme sí, sí, me está haciendo un destrozo podemos con Leclerc podemos con Leclerc viene Betel detrás que va a entrar mira cómo viene Betel ha tenido muchos problemas Verstappen en tráfico muy poco agresivo está costando horrores adelantar a Leclerc este me ha pasado 10 vueltas creo que ya sí podría con un blando llegar sí, de sobra de sobra de hecho yo metería un super blando bueno, a lo mejor nosotros no lo gestionamos tan bien bueno, vamos a apretar porque vamos a entrar le voy a hacer un destrozo a Russell pero voy a entrar bueno, no ha habido problemas justito, justito estamos justo delante de Betel con un neumático más rápido y más fresco pero es Betel esto se calienta rapidísimo ahí está Betel enfriándolo ahí a tope ok apretando a ver si se lo come bueno, pero se lo ha quitado rapidísimo está apretando Betel ahora frena un poquito esto se me va me está aguantando tenemos un poco de híbrido estamos ahí ahí No se yo si va a entrar mucha gente No, de hecho no tiene pinta de que vaya a entrar nadie Y estamos octavos Bueno, va a llegar el momento de ir más rápido A ver si ganamos una plaza Pero madre mía, que carrera estamos haciendo Las estrategias nos están matando Vamos a llegar a una carrera para los de una parada Es que salían desde más allá del décimo puesto Que salían con neumático nuevo Vamos a apretar lo que queda Bueno, todavía queda carrera Viene llave tele en modo ataque Vamos a ver un poquito Así Para terminar Otra vez un séptimo puesto Muy muy pobre Bueno, aquí esta vez Quitando Nars que está por delante Somos los segundos de los que estábamos en Q3 Ya sin goma Séptimo puesto Séptimo puesto Raza el décimo Primero Así No, así no No, no, no Pero esta carrera complicada con la estrategia Con mucha ventaja Los que salían Desde detrás Tectun Se ha llevado la victoria Segundo Ashley Se ha llevado la victoria Segundo Ashley Rápido sector de Verstappen En la segunda vuelta Y luego al final ahí apretando También Russell Buenas paradas Solo para que Verstappen Ha tenido un problema En la primera Aún así Bueno No salgo bien los muebles Pero ha sido Muy lenta esa parada Pero bueno Que vida Pero he tenido que reparar Ya poco reparar No Está Tema de fiabilidad Ya muy Muy asentado Bueno Pues otra mala carrera Lleguen ahí Verstappen octavo Russell noveno Por equipos Mercer se pone Cuarto A catorce puntos Nuestro Vamos ahí Más o menos Controlada esa parada Pero hay que Nos podemos despistar A pena Porque ha habido Una penalización Nada Gutiérrez Y bueno Estamos rompiendo Un poco Esa buena dinámica Que llevábamos De podios Y llevamos Dos carreras Muy flojitas Con dos séptimos Puestos Cuando en teoría Tenemos un coche Para bastante más Es cierto que esta carrera Pues es Una manera más compleja En cuanto a la estrategia Había mucha ventaja Para Los que salen Con neumático Nuevo Y ahí Solo Solo Nars Ha quedado por delante Cae la moral De Verstappen Hay que renovarle Esto es peligroso Esto es peligroso Porque Hay que renovar Hay que renovarle Y Voy a ser un problema Que baje la moral Así que vamos a ver Ese tema Ahora mismo Bueno Tenemos ese ailerón Delantero Y vamos a ver Si nos da Para ese motor Y a dejar las piezas De la temporada Que viene Para arrancar En el top Y poder pelear Aunque bueno Aunque el coche Lo tenemos En teoría Para luchar Por los de arriba Y no lo estamos haciendo Hay más cosas Aparte del coche Pero Pues está costando Bueno Yo creo que aquí No hay mucho que ver Este que ha cometido el error Uno de esos que estaban ahí Ya llevaban buena 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 tralla Este lo podemos poner Aquí vamos a dar Descanso A alguno de estos Para Que tiene más neumático Este está en cero Y de esos dos Este está Descansado Total Este lo ponemos aquí Vamos con la entrevista Vete el noveno Carrera para olvidar Bueno Es mala suerte Realmente Y negociaría Condiciones Va Dejamos que se repare El coche Queja de los mecánicos Se oye unas cuantas Quejas sobre las condiciones De trabajo de la fábrica Trabaja muchísimas horas Es cierto Que les digo Voy a darle una paga Esto a todos Y ya está Que se calla un poco Tenemos patrocinadores Por elegir Una primera posición Que no vamos a conseguir Adelanto Y Esto por objetivos Este es bastante menos De adelanto Mismas carreras Y menos por objetivo Aunque es más posible Cogerlo Pero es que la diferencia Del adelanto a este No lo vamos a sacar Aquí Así que cojo esto Y si alguna vez Quedamos primero Pues mira Siempre que elijamos eso Vale Esto por aquí Es lo que digo Tenemos el cuarto mejor coche Con un buen motor Luego el resto de piezas Bastante decentes Esta ya como es La que tenemos ahí Chusca Pero no terminamos De hacer Bueno esto Vamos a esperar Quedan diez días Y después de esos diez días A ver Tendremos Aquí todo el tema De ascensos Inicia la pretemporada El día ocho Diez días después En unos veinte días Como mucho A ver Le damos veinte Para que tenga un rendimiento Base ya alto Aunque esto Lo que más de eso Es que no nos da De base Solo nos da Del máximo Entonces Esto es máximo Todo No, este también Da base Este también da base No entiendo muy bien Este no No, porque es clasificaciones No da nada Pues este Claramente No, pero es que se tira muchos días Es que no No lo vamos a conseguir hacer No vamos a conseguir Muchos días después de la carrera Ya llega la pretemporada Bueno, no vamos a poder hacer nada más Solo una carrera Bueno, pues no estará interesante Con el tiempo Pero Una pena Que estamos perdiendo Realmente Bastante Bastante Otra vez Rendimiento No estamos Nada a fin Bueno Aquí da Un poco igual Ya, ¿no? Pero bueno Tenemos motor Tenemos aquí esto Curva lenta Bueno, esta La pondremos para Trabajarla Pero aquí Metemos esta Y metemos esto Y Aceleración Metemos esto Luego esta Que estaba Pendiente De mucha mejora Aquí también Hay mucha mejora Bueno, podemos Bueno, está 100% eso Vale También podemos Mejorar eso A ver lo que podemos Mejorar un poco En esa pieza Ah, eso son Rendimiento O sea, rendimiento Puedo poner más Entonces Vale Pues esto Que tiene 100% Lo quitamos Lo pongo aquí Esto Fiabilidad Que no me interesa Porque es una pieza De estas Que no vamos a usar Y lo dejamos así Y vamos al tema Este Renovaciones Queda un mes Y no está interesado O sea Tenemos aquí Un problema Bastante gordo Me lo temía Me lo temía No está Contento Y o hacemos Una buena carrera En En el rampio De las ardenas O tenemos que Despedirnos De Verstappen No creo tampoco Que quiera renovar Aquí Obviamente Pelotos reservas Así que nada Esto Lo dejamos Y en cuanto al Personal Me queda un mes Para de slow Pero yo creo Que vamos a Intentar Dar un saltito Si es que es posible Yo creo que Esto ya lo voy a Interesado Está Simone Resta Que tiene 20 en todo Le va a acabar Contrato También acaba James Kay Alien Newey Pero no tienen Tan buenos stats Este ya no tiene Contrato Pero no tiene Interesado Esto es Algo lógico Yo creo que Está hecho también Para que no Vayan cambiando Los ingenieros De equipo Entiendo que Sé Ni A ver Es que esto Ya más o menos Son todos De la estima Vamos a Renovarlo No No está Interesado Ojo 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 Al problema Que tenemos Aquí Que por Un u otro Motivo Ni Ninguno Quiere Ser El Ingeniero De Pues esto Si que es Un problema Porque no Hay ninguno Interesado Y nos Podemos Quedar Sin Ingeniero Para la temporada Que viene Este si Estará Interesado Tiene Peor Staten Motor El mismo En caja De cambio Es mejor En freno Mejor Mejor En el León Mejor En suspensión Y mejor En Podemos Un poli En motor Pero Podremos Mejor En el Resto Tienen Menos Historias De estas Que tampoco Usó Mucho Pero bueno Si sería Una Una buena Opción Está En Campeonato De resistencia Este no Esto también Sería una Buena Opción Esto Te pierden Un poquito Más Y este Te hay que pagar La cláusula Bueno Vamos a esperar La última carrera Para dejarle al ingeniero Que haga la última carrera Y luego Lo haremos ahí Ahí tenemos Un Problemita Pensaba Que no iba a ser Un problema Renovarle Pero Si es que No estamos Haciendo buena Temporada Estamos siendo Una temporada Muy Muy rara Muy rara Aún así Bueno El coche Debería ser El cuarto Mejor Y estamos Tercero En el campeonato Tampoco Tenemos Tan Buen El coche Pero bueno Esto es lo que Así que nada Lo bajamos aquí Y volvemos Para el último Gran premio Gran premio De Bélgica Que vuelve Al calendario Y tendremos emociones Porque Se prevé lluvia Así que Nada más Me despido Hasta luego